...taña al escritor solamente, y el escritor es el autor, las tripas pertenecen al autor, el libro publicado es el resultado del trabajo de mucha gente, de la editorial, del corrector, del distribuidor, del librero, para que el libro llegue al lector, entonces tú formas parte de esa maquinaria y eso lo paga la editorial. Oye, sé que estás en promoción y has recorrido un montón de lugares, de sitios y saraos, ¿qué es lo que más te preguntan? ¿Cuál es la pregunta que más se repite la gente? Bueno, pues me preguntan por qué varias de mis novelas tienen como marco los años 30, 40 o 50, como es en este caso, y yo siempre digo que a mí ni la Segunda Guerra Mundial me interesa demasiado, ni el conflicto bélico, ni nada de eso, me interesa más el mundo del espionaje, y más que el mundo del espionaje, lo que me interesa sobre todo son las pasiones que gobiernan a los personajes envueltos en ese conflicto, en ese género. A mí hay unos elementos que me gusta tratar en mis libros, como son la traición, la lealtad, el heroísmo, y el mundo del espionaje, pues me resulta muy interesante para desarrollarlos, y además si está ambientado en una época tan interesante como la Segunda Guerra Mundial, o la posguerra, como es esto, o el principio de la Guerra Fría, pues yo creo que eso es muy novelesco y me ayuda a que la historia sobre todo sea entretenida, que para mí es lo principal que debe tener un libro. Yo no conozco a nadie que vaya a un restaurante a comer y pida algo que no le gusta, pues yo tampoco entiendo a la gente que dice, bueno, el libro no me gusta nada, pero como me lo he comprado me lo voy a terminar, yo creo que no, la vida, hay mucho que leer y libros muy buenos, uno no debe perder el tiempo con libros que no le apetece. ¿Y por qué eso de rescatar personajes de libros e integrarlos? ¿Qué guiño hay en eso? Porque utilizas personajes de otros libros... En este libro he recuperado a un par de personajes de novelas mías anteriores, de la clave Piner y del violinista de Mauthausen. Es un guiño que hago a mis lectores, no tiene más significado que eso. El lector que ha leído esas novelas mías, pues cuando se los encuentra, pues los va a disfrutar muchísimo, y el lector que no ha leído esos libros, y lo sé por los comentarios que me van llegando ya de lectores nuevos, que no habían leído otras novelas mías... ¿Descubrirán a un personaje? Pues no lo va a notar porque su presencia está plenamente justificada en la trama y además todo lo que hay que contar sobre ellos, pues se cuenta, ¿no? Te he intentado antes que me describas y has hecho directamente con una foto, ¿no? Me dices, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo es este? Pero ahora voy a hacerte otro ejercicio de imaginación. ¿Cómo es el perfil de tus lectores? ¿De la gente que son hombres, mujeres, chicas, chicos, jóvenes, adultos? Bueno, en general en España parece que está bastante demostrado que quienes leen más son las mujeres. Pero yo creo, fíjate, a mí me gusta que mis libros lleguen a muchos tipos de lectores. Es decir, El silencio de tu nombre puede gustar a quien quiera una trama de espionaje, una trama trepidante, una trama entretenida, le puede gustar a quien quiera una trama romántica, le puede gustar a quien quiera acercarse a un periodo de la historia o de aventura y también me gustaría que del libro pueda disfrutar quien busque una obra literaria. Mis libros tienen una voluntad literaria evidente. Otra cosa es que lo consiga o no lo consiga o que alguien considere que esto es muy subjetivo, ¿no? Que el libro está bien escrito o no está bien escrito. Yo creo que un libro se tiene que apoyar en tres pilares. Por un lado, tiene que estar bien escrito, tiene que haber una voluntad literaria, como digo. Me gusta también que en mis libros, y este lo tiene, y en otros libros míos también, una cuestión moral sobre la que reflexionar. Así que, remueve un poco conciencias. Pero si todo esto no está apoyado en una trama interesante, en una trama que emocione, que es el elemento más importante, en una trama que engancha al lector, que le quite horas al sueño porque esté leyendo, que le sacuda algo por dentro, lo demás no sirve de nada, ¿no? Y por eso creo que si consigues ese equilibrio entre estos tres elementos, pues consigues que tu abanico de lectores sea muy amplio, ¿no? ¿Tienes agente literario? Sí, tengo agente literario desde hace unos diez años, sí. ¿Cómo se llama? Antonio Kerrigan. Antonio Kerrigan. Supongo que será de llevar a más lectores. Sí, lleva a gente muy conocida, como Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo. O más, bueno, también es súper serio, es súper venta, tú también. Bueno, pero no tanto. ¿Para dedicarse a esto hay que tener agente literario? No, no hace falta. Eso es algo que te va llegando con el tiempo. Yo cuando empecé a escribir, ya te digo, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí. Esas son cosas como toda la vida, ¿no? Tampoco hay que echarse flores por dedicarse a escribir, es un trabajo en definitiva. Y luego, bueno, pues tú te dedicas a hacer un programa de televisión y poco a poco pues vas cambiando, vas añadiendo cosas o quitando cosas que te sobran, ¿no? Al final, pues el trabajo de escritor, pues tú vas cogiendo lo que crees que mejor te va a convenir para tu carrera, ¿no? ¿Tú puedes decir que lo he conseguido? Bueno, yo he conseguido llegar hasta aquí, que ya es bastante difícil. He conseguido, mira, porque el hecho de que te hagan una entrevista, el hecho de hacer promoción, todo esto es el resultado de un trabajo muy largo y de muchísimos años de esfuerzo y de muchísimos sacrificios sobre todo. Yo he conseguido llegar hasta aquí. He conseguido mantenerme durante mucho tiempo, ¿no? Y estoy, y lo digo además, con mucho orgullo, ¿no? Es decir, es algo que nadie te regala, ¿no? Porque al final el que decide es el lector y eso está muy bien. Ahora, a partir de aquí ya lo que sucederá, pues no lo sé, pero también, como te dije antes, la incertidumbre es algo que forma para él, es el encanto de este oficio, ¿no? Tiene un puntito. No saber qué va a pasar, ¿no? Tiene un puntito. Voy a hacerte un juego, una faena. ¿Vale? ¿Qué tal memoria tienes? Pues no ando mal de memoria. Vale, yo te voy a leer una cosa y me tienes que decir, fíjate la barbaridad que le voy a hacer. ¿Cómo sigue la frase? Bueno, eso ya va a ser más complicado, pero bueno, vamos a ver. ¿Te has leído el libro, Chema? Digo, si no buscamos aquí el comodín del público. ¿Me puedes decir si quieres cualquier página al azar, eh? No, no, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer. Alguien pasó cerca de ellos, pero aunque los dos se quedaron callados, como si no pasara nada, miró para otro lado. Tampoco esperaba... Pues no lo se vera nadie. Tampoco esperaba, Gregorio, que nadie le ayudase. Que nadie le ayudase. Lo mejor cuando hay dos personas discutiendo es no meterse. ¿Es así? Sí, Gregorio León es un personaje. No, digo en la vida, en general. Ah, en la vida, bueno, sí, es mejor no meterse, es mejor no meterse en muchos líos, ¿no? Pero luego al final acaba metiéndose uno, ¿no? Que es lo que le va a pasar al personaje. La última vez que has discutido tú, ¿por qué ha sido? Yo procuro discutir poco, ¿eh? Yo no soy nada. Yo me acuerdo siempre de ese chiste, ¿no? Que te dice, un amigo se encuentra, otro le dice... ¿Sí, te veo? No, le dice, no es así el chiste. Le dice, estás más gordo. Me ha dicho el médico que es de no discutir. Y dice, sí, hombre, de eso va a ser. Y dice, bueno, pues no será de eso. Oye, ¿se escribe lo mismo viviendo en Sevilla que viviendo, por ejemplo, en Bilbao? Yo creo que sí, yo creo que no tiene nada que ver. ¿El entorno no rodeó? A mí, al final, el entorno son tus cuatro paredes y tu despacho, no tiene nada que ver. A mí me han dicho muchas veces, bueno, ya que te va bien porque no te vas a vivir a Madrid o te vas a vivir a Barcelona. Yo vivo bien donde vivo y, bueno, me gusta mucho viajar, conocer sitios y tal, pero no creo que eso sea indispensable. ¿Cómo es tu fábrica, tu oficina de trabajo? Pues muy sencillo, no es muy grande, es un despacho con estanterías repletas de libros, una mesa, el ordenador, teléfono y un sillón para leer de vez en cuando y una radio. Yo escucho mucho la radio, no cuando estoy escribiendo, cuando estoy escribiendo tengo que estar en silencio, me gusta estar concentrado y, bueno, poco más, no es nada glamuroso. ¿Y cuál es tu método, cuál es tu disciplina de trabajo? Bueno, pues, efectivamente, es una disciplina de trabajo. Me levanto pronto, escribo, para escribir una novela como esta, tan voluminosa, pues hace falta tener mucha constancia y mucha disciplina. Son tantas horas al día, durante tantas semanas, tantos meses y tantos años y al final, pues, te acaba saliendo algo, ¿no? Esta te la voy a poner fácil, que se me pasa el tiempo ya. Espera un poquito, Javi, voy a hacerle unas poquitas preguntas. Vamos, esta es muy fácil, muy fácil. ¿Cómo acaba el libro? Con la palabra silencio, ¿no? Sí, vale, pero algo más. Su nombre en silencio, escuchando su nombre, pronunciando su nombre en silencio, ¿no? Y mientras tanto, seguiría esperándola. Cada tarde se asomaría a la ventana, buscando su cara, entre las caras de cualquier mujer que caminase por la calle, invocando su nombre en silencio. En silencio. Verano del 2012. Ahí es cuando has puesto el libro. Terminado de corregir la novela. Bueno, te voy a pedir que me lo dediques. Sí, hombre, claro que sí. Que me dediques el libro. A mí me gusta que me lo pongan en esta. Yo también, lo hago en esta siempre. Dime, dime. Además te lo voy a dedicar. Yo escribo, soy de los pocos escritores que escriben a mano. Yo escribo el primer borrador a mano con esta pluma, además. ¡Qué bueno! Sí, sí, con esta pluma, además. Pues tiene que serlo entre comillas, va a decir, coñazo, luego tener que transcribir. ¿O tienes alguien que lo que transcriba? No, no, lo hago yo. Lo que pasa es que me gusta el contacto de la pluma con el papel. ¡Qué bueno! Hay un estudio... Es una gran terapia escribir a mano, la famosa grafrología. Yo no lo hago por eso, lo hago porque me gusta el contacto de la pluma con el papel, pero por lo visto está demostrado que las ideas fluyen mejor cuando escribes a mano. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí, sí, hay una... Ahí en el Cairo hay un museo, que es el Museo de la Caligrafía, donde se van virtiendo todas las cualidades que tiene de poder escribir de alguna manera con la mano, por la manera en la que tiene de seguir. No sabría desarrollar un poco todas esas virtudes que tiene poder escribir con la mano. Pues yo lo hago, me gusta, me gusta el contacto de la pluma con el papel. Bueno, pues mientras me haces esa dedicatoria, yo a la gente que nos ve, estará ya por ahí nuestro próximo invitado, que es Toni Abad, estudia director del cine, acaba de publicar un curioso libro, pero también me gustaría recordarles que el próximo, creo que es 30 de noviembre, el último viernes de noviembre, vamos a impartir un curso de cómo hablar bien en público, cómo hablar bien en público. Tenemos una serie de pautas de lo importante y lo necesario que es saber expresarse bien, comunicar comprensiblemente para que nos entiendan. Toda la información podéis descubrirla a través de nuestra página web www.lavisita.com. En esa página podéis además interactuar con nosotros porque nos gusta, por ejemplo, que nos digáis desde dónde nos veis, bien sea de un pueblo de Álava, de Guipúzcoa o de Vizcaya, a quién nos gustaría que entrevistáramos y que invitáramos en el programa y qué aspectos consideréis que debemos mejorar. Estaremos encantados de poder de alguna manera interactuar con vosotros y hacíamos antes referencia precisamente con Andrés de la importancia de las redes sociales. Podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter y todas aquellas redes que existen y que si no existen, existirán, pues también estaremos ahí. ¿Cuál es tu página? Pues yo tengo un blog, bueno, basta buscar en Google poner Andrés Pérez Domínguez y tengo un blog que se llama La Separata. La Separata. Se llama así porque era una sección que yo hice en la radio durante mucho tiempo de opinión y colgaba ahí los artículos y bueno, pues se ha quedado con ese nombre. La Separata blogspot.com, si no basta poner, como digo, mi nombre en Google y lo primero que sale es mi blog. Y luego también a través de Facebook. De Facebook, además están en la solapa del libro, están las direcciones de Facebook y Twitter. Tienes perfil personal y perfil del libro, en la solapa del libro. Sí, en la solapa y de Twitter también. Para Javier, agradecido por este buen rato, un abrazo y un sombrerito y un... o sea, veo que fumas entonces, ¿no? No, no fumo, lo que me gusta es dibujar. Pues mira, tenemos, fíjate que a veces lo que pasa es que no somos un poco a veces inconstantes. Estamos haciendo precisamente a mucha de la gente que viene por el programa, les hacemos dibujar con el fin de que para cuando completemos los 18 años, hacer una exposición de toda la gente que ha pasado por el programa, igual somos capaces hasta de extraer esto. Bueno, pues Andrés, este Pérez Domínguez, este es el pedazo libro que acaba de salir. ¿Cuántos han sacado? ¿5.000 han impreso? No, han sacado bastantes más. ¿Cuántos? ¿10.000? ¿20.000? Bastante más de 20.000, sí, sí, ha sido una tirada muy grande. Es una de las grandes apuestas de Plaza y Janés y, hombre, me alegro de que al siguiente día de salir a la venta, pues estaba entre los más vendidos de España. ¿Ah, sí? O sea, que estás en el top 10 ahí de los buenos. Pero bueno, eso no hace ni mejor ni peor al libro, ¿no? Eso es una anécdota. Tú has dicho antes que no sabías si era un buen libro. Bueno, no sé si es un buen libro. ¿Tú eres buen escritor? Yo intento serlo y yo no soy el más adecuado para responder esa pregunta, pero yo intento, de verdad, yo me he dejado durante dos años las pestañas para escribir el silencio de tu nombre, es lo que te puedo decir. Supongo que estás escribiendo ahora tu historia, ¿ahora? Bueno, tengo algunas historias en la cabeza, pero aún no me he decidido por ninguna. Me queda todavía una promoción larga por delante y tiempo habrá de ver por dónde me voy. Suerte. Gracias, como te decía, por venir y dedicarnos este tiempo, que una de las cosas más importantes en esta vida, se puede ganar más dinero, pero nunca se puede ganar más tiempo. El tiempo, a lo que no valoramos. Y tiempo de literatura con este libro. Hacemos una breve pausa y volvemos aquí, en la visita. Esto sigue siendo la visita. Aquí vais a encontrar la página web, que como digo, es una especie de un nexo de unión para que interactuemos. Y además ahí también podéis tener acceso al blog, donde de alguna manera vamos colgando algunas de las cosas que nos ocurren. Desde películas que vemos, y de las últimas podremos recomendaros unas cuantas, desde la de Frankie Winnie, del gran Tim Burton, hasta la de Hotel Transilvania, que aparentemente, al margen de que pueda parecer una película familiar, se deja ver por público adulto. Hay una gran oferta, además, no solamente cinematográfica en las pantallas de todo el País Vasco, pero queremos prestar atención a una película que está hecha aquí, por gente de aquí, como la de Aitor Mazzo y Pacho Tellería, Bypass. Una película muy divertida. Hay algún crítico que dice, bueno, pues no es una gran película, porque técnicamente... Bueno, pero os podéis ver que es una película muy divertida. Una película en la que no solamente ríes, sino sonríes y llegas a la carcajada. Bypass la película. Y quiero empezar a hablar de cine, porque a este buen hombre que tengo aquí sentado a mi vera, en su día, mucha gente le ha conocido por ser realizador. Director de cine, a las muy buenas, don Toni Garzón Abad. Ponemos el Garzón ahora, ¿no? Aunque mucha gente te conoce como Toni Abad. Que fue como firme en la película, la de lo mejor de cada caso, la de Una semana del parque. Una semana del parque, protagonizada por Carlos Obera. Por Carlos Obera. Y estamos hablando ya de que ya han pasado 12 años de esa peli. Sí. O sea, este paso vamos un poquitín siguiendo los pasos de Víctor Erize. Porque antes yo había visto algún corto de Diciestres, La Lamia, ¿cuántos? Diciestres unos cortos cortos antes de... Sí, corto, 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 porque tengo varios, tengo el, tenemos producido el de Teófilo Muriel, el Encargo 2, La Lamia Enamorada, hay... Tenías varias por ahí cosas. Y ahora, yo creo que allá por mayo, por antes de verano, publicas un libro. Publico el libro, es un ensayo, es un ensayo sociológico, que lo ha llamado así la editorial, es un ensayo sociológico filosófico, pues el título viene a ser Divino Tesoro, y un subtítulo que es casi un ensayo contra la juventud. Yo que no soy anti nada, y cuando veo por ahí algo de contra o anti, me molesta, ¿por qué ese título, contra la juventud? Contra la juventud, porque la juventud ahora está de moda totalmente, y entonces lo que buscábamos con el título era un poco, meter un poco la, 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 pinchar un poco al público, ¿no? Es decir, que choque...